Hijos, si hay algo que caracteriza a la noche vieja es que es un asco. En televisión parece maravilloso, pero en la realidad resulta siempre una gran decepción. Sin embargo, en el año 2005 yo estaba decidido a lograr lo imposible, ofrecer a mis amigos una gran noche vieja. Sí, así es. Una limusina. Bien, chicos, planteemos la estrategia. El último fin de año lo celebramos por separado y fue un desastre. Este año lo celebramos juntos o no hacemos nada. Bien, he hecho una selección de vuestras propuestas y las he reducido a estas cinco. Pregunta. Sí, Barney, tus propuestas fueron recibidas y no, no vamos a ir en calzoncillos a una fiesta. Pero os gustó mi invitación, ¿no? Era una foto real de mis calzoncillos. Asistiremos a las cinco fiestas antes de medianoche y luego las reduciremos a una, la fiesta más alucinante de Nueva York. Mi propia versión, ponte eufórico mix. La gente suele pensar que un buen mix debe tener altibajos, pero se equivocan. Debe ir siempre hacia arriba. Bien, preparaos para un viaje musical al más blanco y excitante centro de la adrenalina. ¡Va! ¡Funciona! Estoy empezando a sentirme eufórico. ¡Dios mío! Estoy alcanzando un peligroso nivel de euforia. Fiesta número uno. ¡Fiesta número uno! ¡Fiesta número uno! No me puedo creer que nos vayamos de una fiesta donde sirven perritos calientes. Para superar eso tendrán que ser a la brasa. ¿Podemos pasar por el apartamento para cambiarme? Por favor, Lily, tenemos un apretado programa de juerga por delante. Necesito que aguantes el dolor. ¡Ranchit! ¡Fiesta número dos! La fiesta número dos no era gran cosa. No, volvamos a la fiesta número uno. No, no hay vuelta atrás. ¡Ranchit! Fiesta número tres. ¿Qué haces? Me voy a casa. ¡No, no puedes! Lily, no puedo seguir con estos tacones. En serio. Allí hay un taxi, iré al apartamento y me cambiaré los zapatos. ¿Y los perritos? Ya lo sé, cariño. Me encantaría ir, pero son dos contra uno. Vale, iré contigo. No, cariño, tú ve con ellos. Nos veremos en la fiesta número tres. ¿Estás segura? Por si no te veo, feliz año. No digas eso. Nos encontraremos. Nos encontraremos. Estoy segura. Pedazo de mujer. ¡Vamos a por esos perritos calientes! ¿Ese es Moby? ¿Qué? Creo que ese es Moby. Veréis, hijos, Moby era un artista musical muy popular en mi época. ¿Vas a alguna parte? Sí, voy a una fiesta en el centro. Entonces yo le dije, tu moto ya estaba así cuando yo llegué. Tú no eres Moby, ¿verdad? ¿Quién? Moby. El artista musical Moby. ¿No? Barney, ¿dónde está Marshall? Se dejó el móvil y la ha ido a buscarte. ¿Qué? ¿A dónde? A la fiesta número tres. Yo estoy en la fiesta número tres y... ¡Oh, Dios mío! ¿Adivina quién acaba de entrar? ¡Moby! ¿Moby? Está ahí arriba. Lily, tienes que salir de ahí inmediatamente. Ese tío no es Moby. Oh, no. Yo conozco a Moby y ese es Moby. ¿Lleva una pistola? ¡Corre! Oye, esto se está poniendo muy raro. Voy a llamar a Marshall. Se dejó el móvil. ¡Marshal! ¡Marshal! Hola. ¡Morning! Hola. Hola. ¡Marshal! Y si echamos a caminar, llegamos a la fiesta número tres, a la una menos cuarto y celebramos la noche vieja según la hora sola. ¡Marshal! Déjalo ya, Ted. ¿Que deja qué? Deja de intentar convertir esta noche en algo más de lo que es, la noche vieja, es decir, la noche más desilusionadora de todas, como todos los años. ¡Marshal! Vamos, aún quedan diez minutos. Podemos darle la vuelta. Deja de buscar una noche de fin de año perfecta y mágica, Ted. No existe. ¡Marshal! ¡Mini! ¡La madre que me parió! ¡Marshal! ¡Mini! No tanto que contaros. No encontré a Lili en la fiesta número tres, así que caminé. Caminé hasta la siguiente fiesta de la lista. ¿La fiesta de Mobi? Sí, la fiesta de Mobi. Mirad, me firmó la camiseta. Pero espera, hay más. Después de la fiesta número cuatro, pensé que habría sido a la número cinco, así que fui allí también. ¡Y es alucinante! Quisiera llorar. Es súper alucinante. Tenemos que ir a...